A todos y todas, vecinos y vecinas de trabajo en particular y de toda la sede en general, representantes políticos, amigos, visitantes, muy buenos días. El día que Fidel Paredes, el presidente de la asociación Serranía, vino a verme para decirme que había sido lejera pregónera que le sorprendía, pero luego halagada y hasta contenta. Sorprendida porque no me esperaba tanto honor. Alagada y contenta, no por mí, sino porque por fin una mujer iba a ser la pregónera. Y porque además de ser mujer, la pregónera, este año también se tiene un mienaje a dos mujeres. Malangonia Velasco Bernal, como es la ronda del año, y Ángela Ramona Sanz, como ahora del año. Enhorabuena de las dos. Cada una tiene su mérito. Este pasado lunes 15 de octubre fue el Día Internacional de la Mujer Rural, que este año ha celebrado su décimo aniversario. Quiero acogiar esta tribuna para reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad y en nuestra sierra. A pesar del edificio de población femenina en comparación con la población masculina en la provincia de Guadalajara, podemos estar y estamos en todos los sectores de actividad de nuestra sociedad y también en asociaciones y en política, a veces en todo a la vez. En las tiendas despachamos. En los alojamientos rurales somos maravillosas anfitrionas. Y en los restaurantes, estupendios profesionales. En el campo, ganaderas o agricultoras. En los centros de atención sanitaria, médicas, enfermeras, amigas. En los consistorios, alcaldesas o concijalas. Y en el pueblo, bien de la encina, hasta Paz de Paz. Cuando se busca a alguien para cuidar de nuestros hijos o a nuestros mayores, aquí estamos. Durante el trágico éxodo rural, salieron de la sierra más mujeres que varones. Desde hace unos años, muchas féminas se han instalado en nuestra comarca. Y conozco a muchas de ellas, llevando el negocio y curándole su familia. Todas son estupendas, dinámicas, con muchas ideas. Y que aportan mucho, tanto a su pueblo, como a la comarca y a la sociedad en general. Porque en la sierra se puede vivir, siendo hombre o mujer. Porque en la sierra brinda oportunidades a quien tiene ideas y ganas de trabajar. No solo por uno mismo, sino por el conjunto. Y aquí, quiero hacer un llamamiento. Desde el respeto y el cariño que siento por esta tierra y su gente. Quiero hacer un llamamiento porque somos demasiado pocos. Y nos sentimos solos. Y porque muchas veces nos invadían un sentimiento de frustración. Por la sensación y que los dos representantes los tienen que velar por la obtención, el desarrollo territorial. No nos tomas en cuenta en sus decisiones. Bueno, muchas veces ni siquiera nos insultan. Y se olvidan de nosotros, con luego tan leyes, porque prima más el interés del partido que el territorio que representan. Les pido, os pido, que acercatéis de nosotros, de nosotras, de ese día de hoy tan maravilloso, la próxima vez que tengáis que tomar decisiones. A vosotros, amigos cerrados, os pido ilusión y acción para superar el derrotismo y el fatalismo. Podemos y debemos pedir a nuestros representantes políticos que nos apoyen. Pero tenemos también que poner en nuestra parte, si queremos que las cosas avancen. Si vivimos en la sierra, es más por elección que por obligación. Nos empujó un fuerte sentimiento para quedarnos en nuestra tierra a pesar de las adversidades. O nos invadieron las ganas de dejar el bullicio y las contaminaciones de todo tipo por una sociedad tranquila y amigable. Pues con estas mismas razones, tenemos que mantener esta ilusión primera, sentir orgullo y trabajar para que nuestros sueños no se desvanezcan y con ellos los de toda una sociedad. A vosotros, amigos serranos y exiliados a la URBE, os pido que cuidéis y trabajéis por vuestro pueblo. Que os asociéis, que participéis en las géneras y trabajos colectivos. Y hasta que os empadronéis en vuestro pueblo. Porque hay una vida más allá de las fiestas patologales y de uno o dos puentes al año. Porque si queréis poder seguir disfrutando de vuestro pueblo, con luz en las calles, por la noche, o con el bar abierto dos en el semana, hace falta que otros, cuando no estáis, lo mantenga. A vosotros, amigos visitantes, que venís en busca de tranquilidad, de cielos estrellados, de la aire más puro de Europa, de la llena más al sur de Europa, de pueblos de arquitectura singular, de iglesias románicas, de aguas cristalinas, de vinos de altura, de patrimonio agropecuario industrial o de un buen cambio de asado, os pido que respetéis, cuidéis y recordéis con cariño esta sierra y su fe. Este año es el vicio número 11 del día de la sierra, pero hace también 11 años que llegué a este rincón de Guadalajara, donde dirigen las maletas. Este encuentro anual se ha consolidado como elemento que tiene orden en la vida de la sierra. Y yo no cambiaría ni mi pueblo ni mi vida por otra vida en otro lugar. Porque aquí encontré gente maravillosa. Y porque tengo la convicción de que juntos conseguiremos que la sierra crezca y siga vida. Quiero terminar haciendo mías las palabras de San Amago cuando hablaba de Lanzarote, su tierra de opción. Y trasladar la sierra, no es mi tierra, pero es tierra mía. ¡Viva la sierra viva!